La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles Ante la presencia del Inmaculado Corazón de María Que es la causa de nuestra alegría y renovación constante Ofrezcamos este sacramento del altar Consagrando estos elementos Que se convertirán en el cuerpo y en la sangre de Cristo A fin de que las puentes de su gracia y de su misericordia Desciendan a la humanidad Especialmente En todos los refugiados del mundo Upon todos los refugiados del mundo Desciendan a la humanidad 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 Señora de la Luz Madre de la Divina Misericordia Espejo de Justicia y de Sabiduría Fuente insondable de amor y de gracia Haznos partícipes y merecedores de este ministerio a través del sacramento de la Eucaristía para que tus divinos y sagrados atributos que brotan como una llama de amor de tu Inmaculado Corazón nos fortalezca y nos comprometa cada día más a servir a tu Hijo por la humanidad Amén Amén en la noche que Jesús iba a ser entregado Él reunió a sus apóstoles en el Cenáculo y se ofreció sin condiciones por cada uno de nosotros fue así que Él tomó el pan lo elevó y lo ofreció al Padre Eterno para que fuera convertido en su cuerpo a través de esta transubstanciación Jesús Jesús luego lo partió y lo ofreció a sus compañeros diciendo tomen tomen y coman porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes para el perdón de los pecados for the forgiveness for the forgiveness of sins te alabamos Señor y te bendecimos te alabamos Señor y te bendecimos te alabamos Señor y te bendecimos amén amén antes de terminar con la cena nuestro Señor tomó el cálice entre sus manos y también lo ofreció al Padre para que el cálice fuera transubstanciado en su preciosa y divina sangre en su preciosa y divina sangre enseguida nuestro Señor lo ofreció a sus apóstoles como hoy lo ofrece a cada uno de nosotros diciendo tomen y beban porque este es el cálice de mi sangre la sangre de la nueva y eterna alianza que será derramada por su Señor para la remisión de todas las faltas hagan esto en memoria mía hasta que yo retorne al mundo until I return to the world te alabamos Señor y te bendecimos te alabamos Señor y te bendecimos te alabamos Señor y te bendecimos amén el cuerpo y la sangre de Cristo bienaventurados los que hoy se sirven de este sacramento espiritual para volver a vivir en el corazón en el corazón del Rey unidos al Padre al Hijo y al Espíritu Santo rezamos juntos la oración que Jesús nos enseñó y en este momento unidos como un solo corazón y una sola mente realizamos por medio de esta oración del Padre Nuestro nuestro acto de reparación al Inmaculado Corazón de María y por todos los refugiados del mundo para que la luz el amor y la paz del sagrado corazón de Jesús colme a las almas que más lo necesitan Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén our Father who art in heaven hallowed be thy name thy kingdom come thy will be done on earth as it is in heaven give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us and lead us not into temptation but deliver us from evil Amen que la paz el amor la misericordia de nuestro Señor Jesucristo y del Inmaculado Corazón de María desciendan al planeta descend to the planet Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme Amén con amor y reverencia a todos los a todos los cristos internos de nuestros hermanos anunciamos a través de tres campanadas la comunión espiritual de todas las almas del mundo seguidoras de Cristo seguidores de Cristo Amén 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 Mi Dios for those who do not believe, do not adore, and do not wait for, and do not love thee. Amen.